Tal como le contaba más temprano, tenemos una entrevista exclusiva con Natalia Oreiro por su película Gilda, que presentó en el Festival de Cine de Miami y que además compraron para poder pasar en diferentes cines de Estados Unidos. Así que eso es una buena noticia. Y vamos con la primera parte. ¡Gilda! ¡Gilda! ¿Qué dices en eso? Te van a amar. No me quieres, no les gusto. Yo soy Gilda. ¿Sabes qué? No te dije nada. ¡Mirate! Natalia, bienvenida a Mañanas de Éxito. Bueno, nuestro conductor Raúl González está en Madrid de vacaciones, pero hoy nos acompaña David Chocarro, que también es compatriota. Y felicidades por tu película, felicidades por Gilda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso también a David, que trabajé con él hace algunos años en Argentina. Estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo aquí en el Festival de Cine de Miami, la película Gilda. También muy esperanzados porque compraron los derechos para Estados Unidos, así que también va a ser proyectada en Estados Unidos en poquito tiempo y en distintos lugares ya se está estrenando. Estamos realmente felices. Para mí, un sueño ha hecho realidad. ¿Cómo te sientes con esto, Natalia, de que era tu ídola, es tu ídola de toda la vida? ¿Pudiste interpretarla y además ahora, además de interpretarla, las haces cruzar fronteras? Y es algo muy lindo que tomé con mucha responsabilidad. Durante 20 años quise interpretar este papel. Creo que en ese sentido la vida es justa porque si me hubieran dado la oportunidad hace 18, 15 años, yo no tenía las herramientas para interpretarla. El hecho de ser madre me hace poder entenderla con más facilidad. Lo que te cuesta dejar a tu hijo para salir a trabajar, además de tener también una edad más correcta para poder interpretarla. Fueron muchos los directores que quisieron hacerlo, pero solamente Lorena Muñoz, la directora y guionista de Gilda, la película logró conseguir los derechos gracias a que su hijo Fabricio confió en nosotras para poder llevar al cine, por fin, la vida de su mamá. Yo la admiro desde que hice Muñeca Brava en el año 98. Y que acá se pasó con mucho éxito también. Exacto, sí, yo lo sé. Y siempre he cantado sus canciones, la he homenajeado en distintos programas, en mis shows, incluso en Rusia, he cantado temas de ella. Y es un placer ver a un ruso bailar cumbia porque es un género nuevo para ellos que no conocen. Pero cuando tuve finalmente la posibilidad de interpretarla, me encontré con el mayor desafío de mi carrera. Nunca había interpretado a alguien que existió y que es tan recordado y que está en el corazón de las personas. Además, pones YouTube y hay millones de entrevistas y de videoclipses y de show, con lo cual la comparación iba a ser inevitable. Lorena, la directora, me pidió que yo interpretara todas las canciones. Y claro, como además soy cantante, tuve que desandar mi propio estilo musical, mi registro, mi forma de respirar incluso para poder parecerme lo más posible. Y fue un desafío precioso que tuve, por suerte, mucha colaboración de gente genial que me acompañó. Todo lo que sus mejores amigas pudieron brindarme, no solo desde la contención, el hecho de ayudarme a entender quién era Miriam. Miriam era su verdadero nombre. Como mamá, como maestra, como amiga, como esposa. Bueno, Fabricio, su hijo, sus músicos. Porque en este accidente que ella tiene hace 20 años, donde pierde la vida ella, su hija mayor y su madre, pierde la vida tres de sus músicos. Los sobrevivientes forman parte de la película como músicos reales y también de la banda de sonido que salió en conjunto con la peli. Con lo cual tuve la colaboración de mucha gente que me decía, bailaba así, bailaba así. Estás igual, cantás igual. Y para mí fue muy emocionante cuando finalmente pudimos estrenarla. Se generó algo hermoso. En la Argentina era una película muy esperada durante mucho tiempo, pero la repercusión que está teniendo en otros países que no la conocían tanto o directamente no la conocían también es muy buena porque la peli es un hecho cinematográfico en sí mismo. Claro, o sea, es gratificante para los que la conocimos y para los fans y también para quienes nos la conocen como una historia, ¿no? Una historia de cine, como uno puede ver cualquier otra. Sí, para Lorena, la directora, y para mí eso era fundamental. Nosotros no queríamos hacer una película complaciente. Ni una película homenaje, ni tampoco una película hitera. Porque si bien la peli cuenta todo el ascenso que ella tuvo y lo que le costó conseguir su sueño de cantar dentro de la música tropical, viniendo de un extracto completamente diferente, habiendo cumplido ya 30 años, siendo maestra jardinera, con un marido que no la comprendía y no la acompañaba, lo que nosotros queríamos contar era justamente eso. La fuerza que una mujer y el prejuicio que esta mujer tuvo que atravesar para poder cumplir un sueño y convertirse en quien ella quería ser para encontrarse. Y ese es el camino que todos tenemos en nuestras vidas. Y creo que ella lo logró sobre el escenario. Cantarnos. 9 y 44 de la mañana estábamos escuchando ahí a Natalia Mandy, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? Exacto, Natalia Oreiro, espectacular. Y bueno, ahora viene una segunda parte de la entrevista. Y por cierto, tanto María Lesia como yo vimos la película Gilda y nos encantó. Muy buena, es para verla. Muy recomendada, bueno. Muy recomendada. Hace unos minutos escuchábamos la primera parte de esta entrevista tan interesante que tuviste la oportunidad de hacer con Natalia Oreiro sobre Gilda. Exacto, sobre Gilda, la película que está estrenando. Y ahora vamos con la segunda y última parte. Sin duda, como bien dices, un mensaje de que no importa dónde estés o no importa lo que te digan que tienes que hacer, tienes un mundo ahí afuera que puedes conquistar. Sí, pero a veces es difícil cuando te sentís sola, como a ella le pasaba por muchos momentos que le costaba realmente salir a las 2 de la mañana y dejar a sus hijos dormidos o no verlos dormir o levantarse y que ellos no estuvieran. Su madre, además, que era concertista de piano clásica, imagínate que su hija cantara música tropical era como lo peor que le podía pasar. Y dentro del ambiente de la cumbia tampoco era aceptada, porque el prototipo de mujer justamente era un estereotipo. Funcionaba la mujer más voluptuosa, rubia, como con mucha curva, y ella era muy flaquita, componía sus propios temas, con lo cual dejaba el negocio de los que escribían las letras afuera. Bueno, no le pagaban nada, le querían sacar la banda, estuvo muy amenazada también, había mucha mafia en ese momento. Fue muy, muy difícil, digamos. Hoy creo que no lo es tanto, pero en ese momento lo fue y ella creía en ella, ella quería cantar, quería ser avenderada de la bailanta y lo logró. Y lo logró en vida y después del mato también. Sí, sin duda, porque... ¿Su música trascendió? Trascendió fronteras, la cantan en las canchas del mundo. Hay canciones de ella que la utilizan hinchadas de fútbol de muchos países que quizás no saben su historia y sin embargo cantan sus canciones. Sí, fue un crossover total. ¿Cómo fue conocer a su hijo? Y fue muy bonito. La verdad es que es una persona muy tranquila, muy espiritual. Él y su mujer, Brenda, nos recibieron súper bien, confiaron en Lorena y en mí. No exigieron nada, en ningún momento pidieron de esto no se puede hablar, de esto no se puede hablar. Al contrario, nos brindaron todo lo que pudieron. Y evidentemente su papá, el ex esposo de Sheila, hizo un gran trabajo como padre realmente, porque lo corrió de la exposición pública. De hecho, Raúl, el papá de Fabricio, se juntó con el actor que lo interpretaba y si bien era un personaje muy complejo, ellos se separan en la película y es un personaje cuestionado. Él fue muy generoso, él contó muchas de las cosas que están puestas en la película e incluso muchas más cosas que Lorena decidió no contar. Y él dijo que no iba a ver la película porque, bueno, él no volvió a formar familia incluso. De haber sido muy difícil también para un hombre ver cómo su mujer se convertía en una ídola popular. Y no supo acompañarla. Yo creo que la amó profundamente, pero no supo acompañarla. No supo cómo. No, no supo cómo. Para terminar, Natalia, si tuvieras la oportunidad de estar con Shinda, ¿qué le dirías? Gracias. Le diría gracias porque me hizo muy feliz. Yo siento que de alguna manera yo le presté el cuerpo y ella me prestó su alma para poder interpretarla. Y sin dudas que también me eligió a mí para que la pueda interpretar. Debe estar recontenta mirándonos desde algún lado y diciendo, está buena esta película. Muchas gracias. No, gracias a ti. Un beso grande. Y está buena la película. Sí, aquí escucho a algunos diciendo que hasta lloraron, que le sacó lágrimas. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esa entrevista, por esa exclusiva, se podría decir, para mañana de éxitos. Porque aquí lo escuchamos primero. También nos traes otras cosas y como lo prometido es deuda. Así es. Vamos a ver después.